Bueno, mucha atención, traigo noticias relacionadas con Venezuela. Tenemos que visualizar las amenazas reales que se ven, pero también tenemos que visualizar aquellas que son invisibles, que no se ven. Ustedes saben que desde la Casa Blanca, desde el norte, se ha decidido un plan para traer la guerra a Venezuela. Hola, hola, hola a todos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, días o noches. Bueno, hemos cambiado un poquito el formato de los videos para hacerlos un poco más amenos para ustedes. Y pues que tengan también, obviamente, la información de primera mano, que es lo más importante en estos casos. Recuerden activar la campanita, ver todo el video, darle like y súper importante también que comentes qué opinas de lo que estamos hablando en este caso. Sobre todo en este video. Bueno, definitivamente, el conflicto que tiene Nicolás Maduro en este momento, pues, es súper grave. Hemos visto algo que no había pasado antes. Si ustedes se ponen a analizar lo que está pasando en estos momentos, es totalmente distinto a lo que había pasado antes. Resulta que el Comando Sur ha traído, pues, obviamente, desde los Estados Unidos, desde la Florida, ha traído ya algunos militares que ya se encuentran en territorio de Colombia. En la semana pasada llegaron dos aviones de transporte militar cargados, obviamente, con soldados y con marines de los Estados Unidos provenientes, precisamente, del Comando Sur. Hasta ahí, pues, todo normal. Llegan a Bogotá. De todas formas, pues, Bogotá está muy lejos de Caracas. Pero lo que nadie se había percatado era que estos grupos de soldados o de marines, pues, se iban a incorporar junto con soldados colombianos y se iban a ir a una zona fronteriza con Venezuela. Ante esto, pues, normalmente, para Nicolás Maduro y en medio de su paranoia, esto sería una fragante provocación para su gobierno o una fragante provocación para el régimen que él comanda o que él lidera. Entonces, ¿qué hubiera hecho en otro caso? En otro caso, si hubieras inventado unos ejercicios militares, se hubiera inventado, quién sabe que cuántas locuras se hubiese inventado, pero, pues, en esta ocasión no fue así. ¿Qué fue lo que hizo este señor? Lo que hizo, en lugar de mandar tropas hacia la frontera, que eso es de lo que les quiero hablar en este video, en lugar de enviar tropas hacia la frontera, lo que hizo en esta ocasión fue traerse las tropas que están en frontera, se está trayendo todas las tropas hacia la capital venezolana. Es decir, en lugar de ir a contrarrestar, al parecer se está como tratando de blindar en Caracas para que no le ocurra nada. Ahora, ¿recuerdan ustedes que hubo una reunión entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente Bolsonaro de Brasil? Pues esa reunión fue algo súper importante y casi que al mismo tiempo hubo una reunión entre el presidente de Colombia y el presidente de los Estados Unidos. ¿No creen ustedes que eso es mucha casualidad? Es mucha casualidad cuando los dos presidentes se reúnen con el presidente más importante o con el que tiene el poderío militar más grande a nivel mundial. Quizás ya están planeando la operación de entrada a donde Nicolás Maduro, a Venezuela, obviamente van por él. Y pues el día de ayer vimos nosotros o vimos todos nosotros el tema de la marcha de Juan Guaidó en donde colocó algunos pliegos o autorizó digamos que algunos pliegos que van dentro del marco anterior a una intervención militar. O sea, lo que hizo Juan Guaidó ayer, a pesar del respaldo a las personas, en realidad muchos medios de comunicación han dicho que el respaldo hacia Juan Guaidó el día de ayer fue un respaldo multitudinario, fue un respaldo tremendísimo. Vimos también como vimos también como a su vez el régimen organizó una marcha en contra de esta injerencia por parte de los Estados Unidos o en contra de la misma marcha por parte de Juan Guaidó en donde el que estuvo, cosa también súper rara. Yo no sé si ustedes se dan cuenta de esos pequeños detalles, pero no estuvo Nicolás Maduro y Nicolás Maduro hace muchísimo, muchísimo tiempo no está en ningún tipo de protesta en público. Nicolás Maduro ya no sale a público, Nicolás Maduro se la pasa encerrado como si estuviera en un búnker, se la pasa encerrado en Miraflores, ya no confía en nadie y de eso ya hemos hablado en algunos otros videos. Pero yo pienso que el que debía haber estado en esa marcha en contra, la marcha en contra de la marcha, ¿no? Porque ellos todo lo hacen así, ¿no? La marcha en contra de la marcha, la salida en contra de la salida, no permitir entrar ayudas porque creen que dentro de esas ayudas viene cualquier cosa. Bueno, en fin, ellos hacen eso. Pero el que estuvo al frente de esta manifestación por parte de los chavistas, que vale también decir, y quiero que no me vayan a tomar a mal, quiero que no me vayan a tomar a mal, vale también decir que esta marcha que ellos hicieron, pues también tuvo un gran flujo de personas. ¡Patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva el pueblo revolucionario! La marcha de Juan Guaidó tuvo muchísima gente, muchísima gente, pero faltó gente. En realidad faltaron muchas personas. Llegó un momento en que yo me desesperé, hice un video en vivo diciendo que cómo era posible que la gente no saliera a apoyar a Juan Guaidó. La gente me explicaba, me trataba de decir, mire, lo que pasa es que la gente tiene miedo y pues eso es entendible. Ya pues nos calmamos después un poco, analizamos la situación y pues eso es entendible desde cualquier punto de vista que la gente tiene miedo, más con lo que hicieron. Pero la marcha, pienso yo que no era a favor de Juan Guaidó. Es decir, lo que yo les quería decir a las personas, mire, si usted va a marchar, usted no va a marchar a favor de Juan Guaidó. Usted va a marchar en contra del régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué pasa? Si los Estados Unidos no ven que va mucha gente a esas marchas, más si ven que va mucha gente a las marchas de Nicolás Maduro o del régimen, pues ¿qué va a pensar los Estados Unidos? Aquí se trata es de apoyar el inconformismo a las personas, pero si la gente está conforme, si la gente no sale a marchar en contra de Nicolás Maduro, pero si salen a apoyar o se veía mucha gente en el supuesto apoyo, en la marcha del supuesto apoyo al régimen de Nicolás Maduro, pues los Estados Unidos va a decir, no, pues esta gente quiere continuar así, aunque sabemos y yo soy consciente de que la gente obviamente no quiere continuar así. Pero es lo que ven los otros países, lo que ellos quieren hacerle ver a otros países. Miren, esta manifestación sí está hermosa. Se pierde de aquí hasta allá. Vamos a hacer algo pues. Desde aquí, desde Caracas, la Caracas revolucionaria, la Caracas insurgente. Vamos a mandarle un saludo a toda Venezuela. Arriba, 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 arriba. ¡Saludos solidarios! En esta marcha de ellos pues se vieron algunas personas, se vio gente, pero pues no se vio tanta gente obviamente como la marcha que proclamó Juan Guaidó para el día de ayer. Aún así, los Estados Unidos, el ejército de Colombia y el ejército de Brasil están organizando algo. No puedo decir en estos momentos qué es lo que están organizando. Quizá yo ya tenga la información y se las pueda entregar en próximos videos. Pero lo que ellos están organizando es algo grande. Tienen que tener atención, tienen que tener cuidado de todas maneras. Por eso es que el usurpador se está cuidando tanto, por eso es que el usurpador hace tantas patrañas, por eso es que el usurpador sacó a un grupo supuesto de militares que se sublevaban en contra de él y que fueron y quemaron unos galpones donde se encontraban algunas máquinas electorales. Obviamente en el momento en que los Estados Unidos llegue a entrar por Nicolás Maduro pues lo van a extraer, lo van a sacar del país y le van a hacer un juicio porque pues como ustedes saben, ante el tratado de Ginebra todas las personas tienen derecho a un juicio y en ese juicio le van a decir, venga, pero usted se robó las elecciones. Lo primero que iba a decir pues es, obviamente no, pues vayan, miren las máquinas, a ver qué fraude hay en las máquinas. Pero resulta que las máquinas ya las quemaron. El régimen de Nicolás Maduro dijo que las máquinas las había quemado precisamente la oposición. Sabemos que no fue así, sabemos que las quemaron ellos, que organizaron este teatrillo para decir que era un grupo de mercenarios que habían quemado las máquinas, pero pues obviamente esto no ocurrió así. El hecho es que ya van por Nicolás Maduro, estoy casi que seguro que ya van por Nicolás Maduro. Esto lo venimos repitiendo desde hace ya más de un año. Se ha decidido un plan de guerra para Venezuela en la Casa Blanca. Por eso es que Trump se lleva al títere Vendepatria Guaidó para allá y luego lo manda a que cumpla tareas de desestabilización interna del país. También es feo ilusionar a las personas. Yo no quiero aquí ilusionar a nadie. Simplemente se ven los movimientos, se ve el movimiento de las tropas hacia la frontera entre Venezuela y Colombia, de las tropas de los Estados Unidos y de Colombia hacia la frontera entre Venezuela y Colombia. Se ve el movimiento de las tropas hacia la frontera con Brasil, del ejército brasilero apoyado obviamente también por el Comando Sur. Vienen fragatas, corbetas, submarinos y portaaviones por el Océano Atlántico hacia Venezuela. Y obviamente el régimen en vez de mandar tropas a defender sus fronteras las está replegando hacia la capital venezolana. Eso da a entender mucho. Esperemos a ver qué ocurre. Ojalá no pase a mayores. Y pues gracias por estar acá. Nos vemos en el próximo video. Si te gustó este video no olvides en compartirlo, darle like y activar la campanita. Hasta el próximo video. Chao.